episodio de la ciudad de Madrid Realmente esta ciudad de Madrid que no mancha de aceite entonces no pueden correr hasta que se limpie la pit Pero emocionante, ¿no? Porque vas... Ahora cuando ellos salgan allá Se pongan allá Vamos, vamos Ya lo sacaron Vamos, vamos Vamos, vamos Hasta que arreglen la gente No querés, después caminamos por los boxes Mirando las fotos que hay Sí, uno por uno Empezamos desde allá Es la Ducati No, la R6 No, la R1 No, la R6 No, la R3 No, la R7 No, la R7 Ahora cuando pasamos Ahora cuando pasamos Ya saben, si les supermoto ¡Vamos! Esta es la edición carbón. Esta es una travesía. 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 Esta es una travesía.